¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy Hoy os traigo un tutorial de fotomontaje, la verdad es que es muy 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 interesante para aprender a integrar perfectamente o prácticamente a la perfección cualquier imagen Fijaros que aquí tengo la imagen del fondo y aquí tengo la imagen de la modelo, digamos de la persona que es esta que está aquí, pero es que yo ya la tengo totalmente seleccionada y recortada o sea, aquí cabe destacar que no enseño lo que es la forma de seleccionar y recortar porque lo primero para no perder tiempo y porque eso ya lo tengo en otros tutoriales que de hecho podéis buscar en mi canal de YouTube pero, insisto, simplemente saltándonos este paso, lo que ya es teniendo la modelo, la persona, el objeto, lo que sea totalmente recortado, pues vamos a ver cómo integrarlo a la perfección en cualquier fondo donde los colores son diferentes por supuesto, también tengo que decir que no es un método tampoco que sea para colores por ejemplo, si la modelo tuviese un color totalmente azul y el fondo tuviese un color totalmente rojo pues esto es imposible, pero es que es imposible prácticamente en cualquiera de los casos así que tampoco busquéis extremos, o sea, simplemente buscar, por ejemplo, imágenes de fondo y modelos y demás que más o menos puedan encajar y oye, pues de esta forma lo vais a poder hacer a la perfección entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fiaros bueno, lo primero de todo que voy a hacer es, por supuestísimo, poner el tamaño de la persona así que voy a sacar los controles de transferencia con control T o con comando T para colocar el tamaño entonces yo voy a colocar más o menos, bueno, creo que un tamaño por aquí puede estar bien y lo vamos a colocar por aquí por aquí yo creo que puede estar perfectamente, como que va hacia ese sitio así que, pues, le damos OK vale, por aquí, bueno, yo creo que puede estar bien por ahí perfecto, ya tenemos el tamaño colocado y fijaros que no está mal, pero, lógicamente aquí el tono, el color del fondo es como demasiado verdoso o sea, como muy, no, es frío porque es verde, pero el de la modelo es como más cálido entonces no termina de encajar 100% ¿qué podemos hacer en este caso? podemos hacer, por supuesto, o sea, de forma manual toquetear muchas cosas curvas, corrección de color, etcétera, etcétera pero hay una forma que es la que os voy a enseñar que es muy interesante para hacerlo prácticamente automático ¿qué hacemos? fijaros, lo que voy a hacer es directamente la capa del fondo la duplicamos con control J o con comando J fijaros que esta capa del fondo se me queda por debajo de la capa de la modelo ¿qué hacemos ahora? vale, pues, lo que voy a hacer es voy a cargar, fijaros cargo la selección de la modelo con control o con comando y haciendo un clic en la capa ya que está recortada lógicamente se va a seleccionar y ahora, esto lo voy a aplicar en esta otra capa del fondo pero, ¿dónde lo aplico? bueno, pues, lo que voy a hacer es llevármela arriba del todo y una vez que la tengo aquí arriba pues aquí voy a aplicar un filtro que de hecho esto también lo podemos pasar a objeto inteligente o sea, lo podemos convertir en objeto inteligente por si necesitamos reeditar este efecto voy a filtro y dentro de filtro vamos a aplicar un desenfoque gaussiano por ejemplo, fijaros desenfoque gaussiano aquí le tenemos que poner bastante o sea, no vale con ponerle poquito fijaros como se desenfoca únicamente esta parte central que es lo que está seleccionado en la modelo sino que tenemos que ponerle bastante yo voy a ponerle en torno a 200 vale, vamos a poner 200 le doy ok y aquí, fijaros lo que voy a hacer ahora es que esta capa la voy a pasar le voy a cambiar el modo de fusión y voy a ponerle el modo de fusión de color ¿qué ocurre aquí con el modo de fusión de color? pues que lógicamente va a adoptar totalmente el color de la imagen que está de fondo o sea, esta es la imagen que está de fondo con lo cual, al yo haberla desenfocado muchísimo va a perder por supuesto toda la textura y al haberla colocado en modo de fusión color únicamente es visible el color y como todo está desenfocado no se aprecian las texturas ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo, si yo perdón si yo bajo el desenfoque fijaros aquí se aprecian todas, todas de hecho voy a ampliar todas las texturas encima de esta persona pero en cuanto yo desenfoco mucho esas texturas ya se van perdiendo y únicamente queda visible el color desenfocado por encima ¿vale? que justamente es lo que necesitamos entonces aquí por ejemplo le damos ok una vez que ya tenemos esto muy desenfocado para que lógicamente se quede solamente el color y aquí ya le podemos bajar la opacidad simplemente a esta capa hasta el punto que nos guste por ejemplo yo voy a bajar a cero fijaros ahora como se nota la grandísima diferencia y una vez que estoy en cero voy a empezar a subir hasta el punto donde yo más o menos lo vea coherente e integrado por ejemplo fijaros por aquí me parece correcto en torno al 49 vamos a ver la diferencia como estaba antes y como está ahora obviamente mucho mucho mejor integrado lo bueno que tiene esto además es que si hiciera falta yo puedo hacer una máscara de capa para rescatar color de alguna parte y dejarlo visible en otra únicamente pero además de eso yo lo que recomiendo es hacerlo así simplemente bajar opacidad y ahora por supuesto podemos sacar una capa de ajuste en este caso por ejemplo bien de corrección selectiva de hecho vamos a sacar una de corrección selectiva para terminar por supuesto de de encajar a la perfección de integrar estas dos imágenes simplemente recordarte que si te gusta todo este contenido si crees que estás aprendiendo con todo este contenido y quieres conseguir un nivel muy muy alto en retoque digital con fotoshobe el nivel más alto posible te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos que están disponibles en la descripción de este vídeo y recomendable el máster de edición digital con fotoshobe más IA inteligencia artificial es el curso más completo de todos con más de 60 horas de contenido es absolutamente brutal así que no te lo pierdas de echarle un vistazo en el enlace en la descripción del vídeo vale ¿qué voy a hacer aquí? bueno pues lo primero que voy a hacer es buscar los colores fijaros aquí por ejemplo tengo el rojo amarillo verde directamente me voy a ir a los amarillos y a los verdes porque sé que son los que más me afectan y aquí voy a marcar absoluto aquí lo vamos a variar fijaros yo voy a colocar más o menos por aquí perfecto esto voy a variar un poquito también por aquí está bien y esto también lo voy a ir variando perfecto por aquí estamos voy al verde y con el verde hacemos exactamente lo mismo vamos a ir variando hasta que todo encaje a la perfección y que ambas imágenes ya se vean pues mucho mejor integradas por aquí me parece bastante correcto incluso también podríamos tocar los blancos los negros etcétera fijaros aquí por ejemplo estoy tocando un poquito los blancos para darle pues un puntito más rosita al cielo bueno pues aquí puedo ir tocando y puedo ir reajustando cositas aquí un poco más amarillo un poco más frío etcétera etcétera fijaros con este puntito que le hemos dado ya como que la terminamos por supuesto de integrar a la perfección pero fijaros desde donde partimos o sea hemos partido de esto donde oye pues es una imagen que no está mal pero por supuesto aquí se ve que el fondo tiene un tono bastante frío bastante verdoso y la persona no tiene ese tono sino que todo lo contrario tiene un tono bastante cálido y en cuanto hacemos esto todo ya encaja perfectamente fijaros lo primero que hicimos fue esto para integrarla a la persona y aquí ya se integra muy muy bien que esto insisto que recuerdo podemos bajar opacita y dejarlo totalmente al gusto que queramos y luego ya terminamos de integrar creando pues por ejemplo en mi caso he hecho una corrección selectiva como podría haber sido cualquier otra capa de ajuste para ello podría haber sido unas curvas un equilibrio de color etcétera etcétera y de esta forma tan sencilla pues fijaros que se integra perfectamente oye por supuesto dejarme el super like decirme en los comentarios que tal os ha parecido esto que si os ha resultado útil y si lo vais a emplear por supuesto y acordaros que si queréis conseguir el nivel más alto en retoque digital con fotos si os gusta este contenido y queréis ir a por todas de verdad aprendiendo con tutoriales como este pero por supuesto infinitamente mejores y más completo echadle un vistazo al máster de edición digital con fotos que tenéis disponible en la descripción del vídeo chicos y chicas un besazo fuerte un abrazo y nos vemos en el siguiente suscribiros si todavía no estáis suscritos y acordaros que estamos a puntito de llegar a los 20.000 suscriptores en el canal y cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores en el canal vamos a hacer un directo así que pues compartir el vídeo con todos vuestros contactos oye un abrazo y nos vemos chao chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video